Hola jóvenes, comenzamos entonces hoy viendo la unidad 3, que tiene que ver con un grupo conocido por todos y que mucha gente todavía lo considera incluso todavía dentro del reino planta, que es el grupo de las algas. Sin embargo, por las características que presenta este grupo, ha sido incluido dentro de lo que se llama el reino protista. Ya hemos hablado un poquito de lo que es el reino protista y dijimos que el reino protista es algo así como un reino basurero, porque entonces se meten muchos organismos que no tienen tantas características en común, pero que simplemente, básicamente, es que no son ni plantas, ni hongos, ni animales. Entonces está ese reino protista, pero poco a poco ese reino protista se ha ido limpiando y entonces ya hay algunas algas y hay quienes consideran que hay algunos grupos de algas que deberían ya considerarse dentro del reino planta. Nosotros en este curso vamos a considerar a las algas como un grupo, ¿ok? Un grupo que vamos a ver artificial, pero que reúne ciertas características que pueden mantenerlas unidas todavía dentro de lo que vamos a llamar protistas fotosintéticos. Protistas fotosintéticos porque en esos grupos de algas van a existir organismos, individuos, especies que son capaces de realizar fotosíntesis, que son autótrofos, mientras que va a haber otros que son heterótrofos, pero como vamos a ver más adelante, dentro de cada grupo se mantienen características que los reúnen. Nosotros tenemos entonces dentro del grupo de los protistas autótrofos o fotosintéticos, que los vamos a llamar en forma genérica algas. Ya vimos los protistas heterótrofos que los habíamos visto junto con los hongos, que antes estaban incluidos dentro del reino fungi, pero ya después nuevamente los sacaron y están dentro de los protistas heterótrofos per se como grupo, mientras que entonces aquí vamos a tener protistas autótrofos, porque dentro de estos grupos que vamos a estudiar, entonces va a haber especies que sí son capaces de realizar fotosíntesis, ¿ok? Entonces, hoy vamos a comenzar viendo estos grupos, que son grupos que podemos considerar los más pequeños, pero no por eso menos importantes, porque vamos a ver que dentro de estos grupos forman, estos grupos forman en muchos casos lo que conocemos como fitoplancton, que recordemos que el fitoplancton, además de, por ejemplo, representantes del grupo de las clorofitas, van a ser la base de las cadenas tróficas dentro de los ambientes marinos, de los ambientes acuáticos en general, perdón, no solo marinos, porque también en los de agua dulce existe el fitoplancton. Y estos grupos, entonces, dentro de estos grupos hay muchos que forman parte de ese fitoplancton como lo vamos a ver ahora. Una clasificación que se hace actualmente de los grupos de algas, del grupo artificial algas, tiene que ver un poco con los pigmentos que tienen. En ese sentido, hay dos grupos de esos de algas que quedan fuera y que están siendo como disputados por el reino animal y el reino planta. Nosotros los vamos a ver para que ustedes tengan conocimiento de ellos, pero estos dos grupos no se está todavía en definitiva considerándolos realmente como algas. Después tenemos entonces estos cuatro grupos, estos cinco grupos, perdón, que son llamados el linaje pardo, dentro de los cuales entonces existen grupos muy importantes, como son, por ejemplo, los bacilariofita y los feofita, y finalmente vamos a tener el llamado linaje verde, que va a incluir a las rhodofita y a las clorofita. Ok. Ese grupo, entonces, que les estoy diciendo que conocemos como algas, tiene un origen polifilético, que significa polifilético, que se originó por diferentes vías aparentemente. Y por lo tanto, las algas como tal, es decir, todos estos grupos que tenemos aquí arriba, con excepción del reino planta, todos estos otros grupos, entonces no podemos decir que es un grupo natural, por eso están todavía dentro del reino protista. Pero después dentro de cada uno de estos grupos, sí existen las características suficientes para decir que todas las especies que están ahí dentro tienen un origen monofilético, entonces cada grupo per se, sí es natural. Les pongo aquí también, por ejemplo, este asterisco, para que se den cuenta que de las clorofitas se originó el reino planta. En las clorofitas que tenemos actualmente, existen una serie de características en ciertos grupos particulares que nos dan idea de que a partir de ellas fue que se desarrollaron las plantas terrestres. Dos eventos que ocurrieron entonces, que permitieron también la separación de esos grupos que conocemos como algas, fueron la adquisición de un plastidio primario con doble membrana y posteriormente algunos de esos organismos adquirieron un segundo plastidio y por lo tanto esos organismos tienen varias membranas. ¿Cómo es eso? Lo de la teoría de la endosimbiosis. Fíjense, vamos a tener por un lado, y que explica también la evolución de la célula eucariota, porque también con la teoría de la endosimbiosis se explica el origen de la membrana nuclear. Se supone entonces que inicialmente teníamos organismos procariotas, es decir, donde no existía un núcleo organizado con una membrana nuclear que los separara y esas células procariotas entonces comenzaron a sufrir invaginaciones que fueron llevando entonces a la formación de una membrana nuclear y además a la formación de un retículo endoplasmático. Obviamente esto con el paso de muchísimos años. Posteriormente entonces ocurre una primera endosimbiosis, pero de un organismo que era una bacteria, tipo bacteria, un tipo protista, perdón, un tipo procariota, que no era capaz de realizar fotosíntesis. Sin embargo, era capaz de procesar energía y ese organismo entonces vio origen a lo que conocemos hoy día como las mitocondrias. A partir de ahí entonces ya hubo la evolución de los animales y de los hongos. Sin embargo, algunos de estos organismos posteriormente sufrieron una endosimbiosis de una bacteria, pero que sí era fotosintética, que tenía clorofila A. Al ser una bacteria, al ser un organismo procariota, no tenía organelos, no tenía cloroplastos como tal y fue engullida, fue fagocitada por este tipo de células que ya poseía un núcleo, que ya poseía un retículo endoplasmático y que ya poseía una mitocondria y esa partícula, esa bacteria que se endocitó, entonces pasó a formar el cloroplasto con una membrana doble. ¿Ok? Entonces, a partir de él se originaron las algas verdes y las plantas. En otros casos, entonces siguió a la esa endosimbiosis primaria, le siguió entonces una endosimbiosis secundaria. Fíjense cómo aquí, nuevamente, una célula procariota, pero que no tenía ninguna de los otros organelos, entonces engulle una de estas células procariotas, que ya posee entonces una primera, un primer cloroplasto, ¿sí? Y entonces, esta membrana desaparece uno de los núcleos, queda el otro núcleo nada más, el núcleo de la célula receptora, y esta membrana, doble membrana, recubre por segunda vez, entonces, a esa cianobacteria, produciendo entonces ya, este, un plastidio secundario que presenta varias membranas, ¿ok? Tres o cuatro membranas. Eso se consigue, entonces, se dio en otro de los grupos considerados, como lo vimos antes, hace unos 700 millones de años, en el otro grupo de los que consideramos algas, dentro del grupo artificial algas. Sin embargo, a pesar de que estamos diciendo, entonces, que se trata de un grupo artificial, existen una serie de características, y vamos a ir viendo ahora un poquito, que los permiten reunirlos, entonces, todavía como procariotas. Ahora los vamos a ver, ¿ok? Sin embargo, vamos a ver algunas generalidades de las algas. Como grupo, como grupo general, están presentes en todos los ambientes. Obviamente, tenemos algas en ambientes marinos, tenemos ambientes, algas en ambientes de agua dulce, pero tenemos algas que se producen sobre troncos, tenemos algas que se están desarrollando sobre nieve, este, en condiciones hipersalinas, etcétera, en cualquier ambiente. Las algas plantónicas, que forman parte del plantón en los ambientes acuáticos, más las cianobacterias, forman lo que se conoce como el fitoplancton. Cianobacterias, repito, las cianobacterias en algún momento estuvieron también dentro del grupo de las algas, pero se separaron porque vamos a ver que lo que actualmente se considera como algas son todos organismos eucariotas, mientras que las cianobacterias son organismos procariotas. Procariotas que pueden realizar fotosíntesis, pero procariotas, entonces eso los separó. Y las cianobacterias quedaron dentro del grupo de las bacterias. Entonces, al ser el parte, formar el fitoplancton, son los productores en las cadenas tróficas de los ambientes acuáticos, de los ambientes acuáticos en general, tanto de agua dulce como de agua salada. Junto con, porque el fitoplancton suelen ser organismos microscópicos, o de hecho son organismos microscópicos, junto con, por ejemplo, algas verdes de tamaños grandes, las llamadas macroalgas. Entonces, las crisofitas, las diatomeas, las algas verdes y los dinoflagelados son los principales productores en agua dulce, mientras que las aptofitas, los dinoflagelados y las diatomeas son los principales productores en agua salada. Fíjense entonces aquí una muestra de fitoplancton, que después lo vamos a ver con cada uno de los grupos, pero fíjense, dentro de las clorofitas tenemos entonces representantes unicelulares que también forman parte del fitoplancton, pero también las, como les decía, las macroalgas, clorofitas sirven de alimento para animales más grandes. Las aptofitas, bacilariofitas, que ya vamos a ver que es un grupo importante, los dinofitas, también llamados dinoflagelados, las criptofitas y las euglenofitas. Vamos entonces a comenzar a ver, primero seguimos con las características de las algas, intervienen en el ciclo del carbono, ¿por qué? Porque ellas pueden absorber carbono en forma de CO2 que está en la atmósfera, formando parte de lo que llamamos efecto invernadero, y ese CO2 atmosférico, ellas, a través de la fotosíntesis, la van a transformar tanto en carbohidratos, en carbohidratos que van a ser su energía, glucosa por ejemplo, y además en estructura, en estructura en forma de carbonato de calcio, y ese carbonato de calcio, vamos a ver que muchas veces entonces lo acumulan las algas en la parte externa, en forma de carbonato, que luego cuando mueren estas algas, entonces ese carbonato de calcio va a ser depositado en los fondos marinos como rocas sedimentarias calizas, que representan el mayor reservorio de carbono del planeta. Luego, estas rocas sedimentarias se van convirtiendo en combustibles fósiles, que luego de esa manera pasan nuevamente, entonces son recuperados, pasan a la atmósfera en forma de CO2, que luego normalmente son absorbidos a través de la fotosíntesis, y tanto por el pitoplántum como por las plantas terrestres, ¿ok? y nuevamente entonces se repite todo el ciclo. Entonces, ¿qué características tienen en común los protistas fotosintéticos? Porque ya estamos diciendo que es un grupo artificial, y que lo único que comparten entonces es, o lo que comparten es que son organismos autótrofos, hacen fotosíntesis, y vuelvo a repetir, son organismos autótrofos cada uno de los grupos, considerándolos como grupos, ¿ok? pero dentro de cada uno de esos grupos existen representantes que son heterótrofos. Además poseen clorofila A, que vamos a ver que la clorofila A va a estar presente, la clorofila A y B va a estar presente en las plantas, pero estos grupos, llamados algas, entonces presentan clorofila A, y una serie de pigmentos accesorios que ayudan a la fotosíntesis, pero estos pigmentos van a cambiar de un grupo a otro, y de ahí entonces las diferencias en la coloración también que tiene cada uno de los grupos. Se va a dar una organización variable porque va a haber grupos exclusivamente unicelulares, pero va a haber grupos que van a tener formas desde unicelulares hasta pluricelulares e incluso va a haber grupos que solo tengan individuos pluricelulares. No llegan a formar verdaderos tejidos con funciones definidas. ¿Qué quiere decir esto? Un tejido se considera aquel grupo de células en los cuales hay comunicación en todos los planos, ¿ok? Si nosotros hablamos en clases anteriores de un filamento donde la comunicación era en un solo plano, dijimos también que en un tejido la comunicación era en los tres planos. Pero, de todas maneras, aunque lleguen a formar tejidos, se dice que no son como verdaderos tejidos, porque un tejido se caracteriza también por tener una diferenciación, que lo vamos a ver después en el grupo de las plantas. Vamos a ver también cómo en las plantas se van desarrollando tejidos, como pueden ser los tejidos de conducción, que son tejidos muy especializados, con funciones definidas. En el caso de las algas, cuando se forman entonces tejidos, porque hay comunicación en todos los planos entre las células, no tienen una función definida y suelen ser generalmente tejidos parenquimáticos, es decir, tejidos poco diferenciados. Otra característica que los une es que cuando hay pared celular, porque nuevamente, en todos los grupos existen especies que tienen pared celular, pero existen también otras especies que no la tienen. Cuando la tienen, entonces van a presentar celulosa, sea o no esta el componente principal de esa pared celular. Una característica que tienen las algas, y que probablemente han tenido oportunidad de observarlo, aunque sea solo por curiosidad, en los bordes, en la playa, en la costa, es que las algas se adaptan a la calidad de la luz predominante. Eso se conoce como adaptación cromática. Esa adaptación se la dan los pigmentos accesorios que acompañan a la clorofila A. Son pigmentos también fotosintéticos, pero obviamente están supeditados a la clorofila A, que es el principal pigmento fotosintético. Y por tener diferentes colores, entonces van a absorber diferentes longitudes de onda. Y eso va a permitir que entonces las algas se distribuyan cuando esa longitud de onda que esos pigmentos pueden capturar sean las predominantes. Por ejemplo, las algas rojas tienen una mayor concentración de ficoeritrina a mayores profundidades. De hecho, las algas rojas son unas de las que conseguimos a mayores profundidades, junto con algas verdes con altas concentraciones de clorofila A. Entonces, cuando tienen altas concentraciones, entonces pueden desarrollarse o cuando se están desarrollando a grandes profundidades, concentran mayor cantidad de clorofila. Si las algas rojas y las algas pardas se encuentran cercanas a la superficie, entonces vamos a ver que se consiguen con una coloración casi verde, aunque tengan otras características que las identifiquen como algas rojas y algas pardas. Entonces, de esta manera podemos ver que el color no es una buena característica diagnóstica para los grupos. Lo que sí entonces se considera como caracteres diagnósticos para cada uno de los grupos, que ya estamos diciendo que cada uno de los grupos como tal, si son naturales, es el tipo de pigmentos fotosintéticos, los niveles de organización, las sustancias de reserva que posean y la constitución de la pared celular. Vamos a ver que en cada uno de los grupos, entonces vamos a dar estas características propias de cada uno de ellos. Comenzamos entonces con el tilum euglenophyta, que son las llamadas euglenas, y este es uno de los grupos que yo les decía que se está disputando entre el reino animal y el reino planta. Si mal no recuerdo, creo que me comentaron hace poco que, de hecho, las euglenophytas o euglenas se estudian también después en biología de organismos 2 como parte de los animales. Existen unas 900 especies conocidas, todas de agua dulce, se caracterizan por poseer flagelos, son organismos unicelulares que carecen de paredes celulares. Fíjense que esta es una de las características que decíamos que no siempre están presentes las paredes celulares. Entonces, cerca de un tercio de los géneros presenta cloroplastos y dos tercios de los géneros no presentan coloración, son organismos heterótropos y su nutrición se da entonces por ingestión de las partículas que capturan a través del flagelo y que luego son absorbidas y disueltas dentro del citoplasma y son consumidas. En lugar de tener entonces esa pared celular, las euglenas, bueno, me voy a adelantar un poquito ya que lo estoy nombrando, las euglenas van a tener esta serie de bandas proteicas, esta serie de bandas proteicas que se llaman pellicle, que se ubica por debajo, por dentro de la membrana plasmática, es decir, en contacto con el citoplasma y esas membranas de bandas de proteína son tal cual bandas flexibles que permiten la movilidad de la euglena. Luego lo vamos a ver entonces. No sigo ahora con esto, vamos a ir primero a la anterior y luego regresamos aquí. Entonces, los cloroplastos de los euglenoides son iguales a los cloroplastos de las algas verdes en cuanto a que ambos poseen clorofilas A y B, además de unos pigmentos de color anaranjado que son los carotenoides. Esos carotenoides, por ejemplo, son los que le dan el color anaranjado para que tengan una idea, a las zanahorias. Después, los cloroplastos de los euglenoides son iguales a los cloroplastos de las algas verdes en que ambos poseen unas regiones ricas en proteínas llamadas pirenoides. Si nosotros vemos, aquí tenemos un alga filamentosa, espirogira, entonces fíjense que tenemos unas regiones, el cloroplasto es espiralado, todo esto es el cloroplasto y entonces tenemos unas regiones que son ricas en proteínas que son llamados pirenoides. Esos están presentes en los cloroplastos de los euglenoides y en los cloroplastos de las algas verdes. Sin embargo, a pesar de estas dos características que unen a los euglenoides con las algas verdes, a diferencia de las algas verdes, los euglenoides guardan, almacenan paramilón en lugar del almidón que almacenan las algas verdes y que además está presente también en las plantas. Ese paramilón está presente también en algunos animales, ¿ok? Entonces, pero es diferente entonces a la reserva que está presente en las plantas. Y fíjense entonces cómo dentro de unas eulenas se ven esos plastidios que están llenos de paramilón, ¿ok? Entonces, seguimos viendo lo que es la estructura, la organización del cuerpo de la euglena, lo que ya les decía entonces de esas bandas de proteínas que permiten entonces que la euglena se mueva, ya lo vamos a ver, pero que pueda contraerse. Esas bandas de proteínas entonces están por debajo del citoplasma, una estructura muy importante que está presente en las eulenas. Al ser organismos que se desarrollan en agua dulce, generalmente tiende a entrar agua. Al entrar agua y no tener una pared celular que frene el crecimiento del protoplasto, podrían llegar a reventarse, pero para eso entonces poseen lo que se llama una vacuola contractil, que no es otra cosa más que una bombita que está constantemente sacando agua de las células y de esa manera poder mantenerse entonces en un ambiente de agua dulce. Una característica que presenta entonces también las eulenas es la presencia de un flagelo, de un flagelo que presenta este tipo de pelitos que se llaman mastigonemas. El flagelo entonces le permite la movilidad por el movimiento mismo de los flagelos, típico de los flagelos y después entonces, fíjense, una cosa importante, el flagelo le va a permitir la movilidad cuando el medio es más líquido, cuando se presenta precisamente en agua, pero las eulenas también pueden estar presentes en medios más de lodo, que sean más densos y entonces cuando están presentes en medio de lodo, entonces se van a mover a través de la contracción de esas bandas de proteína. Además entonces tenemos un segundo flagelo que no sobresale, está ahí presente y presenta entonces también una mancha ocular o estigma que les permite la orientación al igual que este hinchamiento que es sensible a la luz y les permite entonces orientarse hacia donde debe moverse la eulena, hacia donde está presente la luz y en ese sentido hacia donde debe moverse. Entonces vamos a ver lo que es el movimiento por flagelos y por las bandas de proteína y van a ver cómo el movimiento por flagelos permite el avance, pero generalmente entonces, como les digo, cuando están en medios, claro, esto es una sola toma, en un medio, este, bueno, obviamente esas bandas de proteína se están moviendo al mismo tiempo que se está moviendo el flagelo, pero es que el flagelo, cuando estamos en un medio de barro, de lodo, no es efectivo para moverlo, mientras que las bandas de proteína sí. Cuando estamos en un medio que ya está más líquido, entonces el movimiento básicamente se da por los flagelos. Veamos entonces la grabación, un momentito. Entonces ven cómo tiene los dos tipos de movimiento, ¿ok? En cuanto a la reproducción, no parecen presentar reproducción sexual, es decir, que no ocurre meiosis. Ahora, yo creo que no se los he nombrado, o no sé si se los he nombrado ya, pero por si acaso se los voy a volver a decir, que un organismo no tenga meiosis no quiere decir que ese organismo no vaya a presentar variabilidad y que obviamente la variabilidad es la que permite la evolución. En los organismos que no existen meiosis, y también en los que existen meiosis, pero en los organismos que no existen meiosis, la variabilidad viene dada por mutación. Mientras que en los organismos que tienen meiosis, la variabilidad viene dada tanto por la meiosis como por mutaciones. Entonces las mutaciones no son muy frecuentes, pero en organismos con ciclo de vida corto es más probable, son más frecuentes las mutaciones que en organismos con ciclos de vida largos. Entonces, como les digo, en el caso de las euglenas, aparentemente no existe reproducción sexual, hasta ahora no se ha observado, y por lo tanto entonces no hay meiosis. Y la reproducción asexual se da por mitosis, ya lo habíamos visto, por fisión binaria, donde dos, donde un solo organismo duplica, fíjense que va a duplicar el núcleo, va a duplicar su carga cromosómica, cromosómica, pero sin disgregar la membrana nuclear, que es una de las características de los otros organismos, donde se disgrega, se disgrega entonces la membrana nuclear al momento de duplicarse los cromosomas, para que se dupliquen los cromosomas, y luego se rehace la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. En este caso no, sin romperse la membrana nuclear, se forman esos dos nuevos núcleos. Esa característica es común con hongos y con otros protistas. Entonces fíjense cómo hay grupos, como este, que tienen tal vez pocas características en común con el resto de las algas y con las plantas, sin embargo, bueno, se siguen estudiando todavía aquí, más que nada también para que ustedes tengan conocimiento de ellos. Un grupo muy importante es el grupo de las dinofitas, conocido también como dinoflagelados. Existen unas 2.000 a 4.000 especies de organismos unicelulares y biflagelados. Biflagelados tienen dos flagelos, uno que se mueve en sentido longitudinal y otro que se mueve en sentido vertical. Y vamos a ver que es la presencia de esos dos flagelos que se mueven en dos surcos diferentes es su característica diagnóstica. Fíjense, esto es una fotografía de microscopio electrónico donde puede verse entonces en ceratin uno de los surcos, el surco transversal. Entonces, a través del surco transversal existe, a través del surco longitudinal primero, que es lo más característico siempre, está uno de los flagelos que el movimiento que tiene es de flagelo y que permite entonces el avance del organismo, mientras que el otro, el que está en el surco transversal, va a provocar el giro del organismo. Una característica entonces es que el cuerpo de estos organismos está dividido en dos partes, llamadas tecas o conos, y entonces tenemos la superior llamada epicono y la inferior llamada hipocono. Sobre ellas se depositan entonces las placas de celulose. Fíjense entonces en un ejemplo, ceratium, aquí se le ve solo uno de los flagelos, presentan principalmente reproducción asexual por una división longitudinal donde cada célula hija va a recibir una de las partes, una de las tecas o uno de los conos con uno de los flagelos y la otra célula hija recibe la otra parte con el otro puro genio. Y simplemente lo que hacen es reconstruir la parte que no recibieron. Se consigue cierta reproducción sexual, pero es poco conocida y aparentemente es muy compleja. Entonces, como les decía, las tecas o conos es cada una de las partes del cuerpo y está formada por placas de celulose, como las podemos ver aquí. Ok, entonces, como les decía, el flagelo en el surco longitudinal produce el movimiento típico del flagelo para avanzar, mientras que el flagelo que se dispone en el surco longitudinal, entonces permite el giro del organismo y así se va moviendo. Los dinoflagelados son muy importantes porque ya dijimos también que forman parte del fitoplancton, pero su importancia radica también en un aspecto negativo que tienen y es en cuanto a su toxicidad, porque hay ciertas épocas del año en los que ocurre lo que se llama un bloom, es decir, que ocurre porque hay suficientes nutrientes en el agua que ocurre un gran desarrollo de estos organismos y es lo que se llama marea roja. Fíjense cómo pueden llegar a observarse las mareas rojas por la formación de millones y millones y millones de dinoflagelados. Entonces, pueden producir enfermedades a los peces que consumen ese fitoplancton. Existe una enfermedad del Caribe que es muy típica, que se llama cinguatera, es producida por el consumo en exceso de los dinoflagelados que le producen toxicidad a los peces y que después si esos peces son consumidos o pescados ya son consumidos por el humano, entonces pueden llegar a producir enfermedades neurológicas en los humanos. Sin embargo, a pesar de ese aspecto tan negativo y tan feo, existe entonces también una característica que presentan bioluminiscencia. Ellos van a presentar una sustancia llamada luciferina y una enzima llamada luciferasa que va a transformar esa luciferina y produce una luz igual que la que producen las luciérnagas. ¿Ok? Fíjense entonces cómo aquí en el interior de estas algas, obviamente esta luz es percibida durante la noche, en Tyrosystis fusiformis, fíjense qué bonito, y esta es Gonjaulax poliedra. Fíjense entonces cómo en la noche se puede observar ese efecto de la luciferasa rompiendo la luciferina y produciendo entonces la luz. Este tipo de sustancias se ha podido utilizar para marcar órganos internos en las células y se están haciendo experimentos para utilizarlas entonces como marcadores o como indicadores en estudios con humanos también. ¿Ok? Eso está todavía muy incipiente, pero es uno de los usos que se le ha conseguido a la bioluminiscencia para nosotros. Por supuesto para las algas, para este tipo de algas, la bioluminiscencia es una forma de escapar de los depredadores. Entonces fíjense, aquí tenemos también otra especie, una especie de noctiluca no identificada, y fíjense qué bonita cómo se ve de noche con esa bioluminiscencia. Vamos a ver entonces un videito también para que vean qué bonito se ve cuando sobre todo entran organismos más grandes. El video está en inglés, pero creo que se entiende bastante bien, y bueno, no es que haya mucho que entender. Más que nada hay que verlo, ¿ok? Más que nada hay que verlo. Más que nada hay que verlo. Eso es las algas dentro del cuerpo de un animal grande. Y fíjense lo que pasa ahora cuando los señores perturban el agua, porque está todo lleno de estos organismos pequeños. No lo he visto, pero gente que buscó aquí en Venezuela en las noches dice que sí ha visto muchas veces lo de la bioluminiscencia. Entonces es como un organismo grande, como puede ser un humano, mueve, y entonces por la gran cantidad de estos organismos que están en el agua, entonces se produce una buena cantidad. En profundidades es lo que les digo, se descubrieron entonces organismos que tenían, probablemente porque consumían este tipo de algas, entonces los tenían en su interior y fue que se hicieron los estudios para utilizarlas como marcadores dentro de las células. Otro de los grupos entonces que también forma parte del fitoplancton, lo que pasa que no es de los más importantes, son las llamadas criptofitas o criptomonas. El nombre de criptofitas viene de cripto, que significa diminuto, ok, algo críptico, es algo muy pequeño, algo escondido. Fíjense que no es un grupo muy grande, solo tiene unas 200 especies. Solo tiene entonces unas 200 especies, tanto de ambientes marinos como de agua dulce. Son organismos flagelados, unicelulares y de tamaños diminutos, porque tienen entre 3 y 50 micrómetros de tamaño. Forman parte del fitoplancton y su importancia radica en que van a ser organismos ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, tienen una gran importancia ecológica porque son digeribles y predominan en el fitoplancton en zonas costeras y lagos, sobre todo cuando las poblaciones de diatomías y dinoflagelados bajan durante cierta época del año. Entonces, ellos son los que forman parte principalmente del fitoplancton. Y existen dentro de ellos, entonces, miembros fotosintéticos y no fotosintéticos, que era lo que les decía un poquito antes, que son las características, porque dentro de cada grupo, pero en el grupo, si ustedes me preguntan, en el fin, un criptofita, se considera un grupo fotosintético porque existen miembros fotosintéticos. ¿Ok? Entonces, estos son del grupo, del grupo de algas que adquirieron un plastidio secundario y por lo tanto sus cloroplastos tienen cuatro membranas, porque resultaron de la fusión de dos células eucarióticas diferentes, una heterótrofa, que era la que les decía, más una autótrofa, que ya había adquirido esa primera, ese primer cloroplasto a través de la absorción de una cianobacteria. Entonces, ocurrió una endosimbiosis secundaria. Presentan clorofilas A y C más carotenoides y además presentan ficovilina, que puede ser de dos tipos, o ficocianina o ficoeritrina. Y estos pigmentos solo están presentes en cianobacterias y en algas rojas, además de las criptofitas. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo, de todas maneras, existen como esas pequeñitas características que relacionan un poco cada uno de los grupos, pero no terminan de hacerle un grupo natural. Fíjense entonces, ejemplos de criptomonas, y ustedes me dirán que tal vez son muy parecidas también a las euglenas, y tienen razón, pero lo que yo les decía, no es solo eso, sino el tipo de pigmentos que tienen, que las euglenas no tienen estos pigmentos, el número de membranas, aunque las euglenas también tienen cuatro membranas. ¿Ok? Y, bueno, básicamente esas son las características. ¿Ok? El filum de las aptofitas, llamados también aptofitos, son unas 300 especies reunidas en unos 80 géneros, que son principalmente marinos, y solo unos pocos son de agua dulce o terrestre, pero terrestres, cuando son terrestres, siempre están asociados, entonces, ambientes húmedos. Esos sí necesitan las algas. Son organismos unicelulares que pueden ser flagelados o no, y también pueden aparecer como colonias que pueden ser móviles o no. Obviamente, las colonias móviles son aquellas que son flageladas, mientras que las colonias no móviles son aquellas que son no flageladas. Existe una mayor diversidad de los aptofitos en las zonas tropicales. Fíjense qué bonitos son. En este caso no presenta flagelos. Y tiene unas placas también de carbonato en la superficie. Y fíjense, en este caso, un aptofito que sí es flagelado. Y ya vamos a ver, entonces, cuál es su característica diagnóstica. La característica diagnóstica de los aptofitos es la presencia de esta protuberancia, por llamarlo de alguna manera, que se llama aptonema. Fíjense cómo aquí en una microfotografía se puede observar. Mientras que estos dos son los flagelos, este es el aptonema. Esta es su característica diagnóstica. Entonces, el aptonema es una estructura similar a una hebra que aparece junto con los flagelos, como podemos ver aquí, que permite la captura de presas y además le permite cómo orientarse, pero es sensible más que nada para evitar obstáculos. Los flagelos son iguales en largo, ¿ok? Por eso se dice que son isocontos. Y el aptonema es diferente estructuralmente a los flagelos. Y no solo estructuralmente, sino, como les digo, también funcionalmente. Porque mientras los flagelos tienen la función y se mueven, tal cual como flagelos, para la movilidad del organismo, el aptonema le permite doblarse o enroscarse para la captura de presas, pero también entonces para esa direccionalidad, esa sensibilidad para evitar los obstáculos. La mayoría de ellos son fotosintéticos que presentan clorofilas A y C. Y como pigmento accesorio tienen la fucoxantina, que es común con las crisofitas y las diatomeas. La reproducción sexual se da por alternancia de generaciones. Y recordemos entonces que en la alternancia de generaciones lo que decimos es que existe un organismo haploide y un organismo adulto diploide. Y en este caso esos organismos haploide y diploide son diferentes y por eso decimos que es alternancia de generaciones heteromórficas. Formas diferentes, ¿ok? Aquí tenemos entonces un ejemplo de transistis globosa y tenemos otros ejemplos. Fíjense entonces también esas placas de carbonato de calcio que están aquí afuera. Todos estos organismos que tienen esas placas de carbonato de calcio cuando mueren se van al fondo del mar y van a formar parte de esos depósitos de carbono que existen en el fondo de las rocas sedimentarias, que es el principal reservorio de carbono del planeta. En el caso de Feocystis globosa, a veces en ciertas épocas del año también tiene sus grandes crecimientos, pero se ha conseguido últimamente, ha sido un fenómeno que ha aparecido relativamente... Bueno, yo no lo había visto antes en realidad y pienso que tampoco debe ser muy común porque lo sacan como gran noticia que está ocurriendo en países de Europa que las grandes producciones de esa alga producen entonces estas llamadas espumas en el mar, ¿ok? O sea, muchas veces esa cantidad de espuma que se ve en el mar es por la presencia de alguna de estas especies de aptofitas, pero últimamente es tanto lo que se produce que hay formaciones de estas cantidades de espuma que incluso salen y llenan calles completas cercanas a los paseos marítimos y cosas de esas y están todas llenas de esa espuma. Entonces, los aptofitos marinos son también productores importantes de las cadenas tróficas, consumen cianobacterias y absorben además carbono orgánico disuelto tanto para realizar su fotosíntesis, como les decía, como para formar entonces esas placas de carbonato de calcio que tienen sobre el cuero, ¿ok? Recuerden aquí, entonces tenemos estas placas de carbonato de calcio además entonces del carbono orgánico disuelto que lo absorben para realizar la fotosíntesis e incluirlo dentro de su organismo en forma de glucosa para la producción de energía. También son productores de óxidos de azufre que esos sí son liberados a la atmósfera y que están relacionados con la llamada lluvia ácida. La lluvia ácida simplemente es que cuando llueve trae consigo toda esta cantidad de partículas que están en el ambiente, óxidos de azufre y además de todos los contaminantes que se liberan y se produce una lluvia tal cual con un pH bastante ácido y que puede producir grandes daños. Pero fíjense, una cosa que me impresionó fue ver esta cantidad de espuma. Fíjense, aquí está un muchacho, pero la cantidad de espuma es espantosa, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora y ya para finalizar uno de los grupos para finalizar por hoy porque vamos a dejar entonces para el último día para el próximo día, perdón vamos a dejar los tres grupos de las llamadas macroalgas, ¿ok? Entonces tenemos el filum bacillario fita conocido también como diatomeas. Este es uno de los grupos más importantes en el fitoplancton. Son unos 250 géneros, existen unas 100.000 especies vivientes, pero existen miles de especies extintas que se consiguen en esas rocas que se supone, o sea, que están presentes en sitios que se supone que estaban sumergidos y ahí se han conseguido miles de especies extintas, ¿ok? Diferentes. Carecen de flagelos y esos flagelos carecen de flagelos en el organismo adulto. Los flagelos solo van a estar presentes en los gametos masculinos y presentan clorofilas A y C y pucoxantina que ya dijimos entonces que estaba presente en el grupo de las aptopitas. Es un carotenoide de color marrón dorado. Este es uno de los pigmentos accesorios, ¿ok? Que suele dar la coloración típica de cada uno de los grupos. Entonces, almacenan lípidos en plastibios y crisolaminarina en la vacuola, igual que las crisofitas, ah, perdón, que es el grupo que nos queda de último. Las crisofitas, que es un grupo muy pequeñito, son mayormente autótropos, absorben el carbono orgánico y pueden aparecer como unicelulares, organismos de una sola célula u organismos coloniales. Es decir, que ya sabemos que los coloniales eran organismos que se reunían, es decir, cada célula era funcionalmente o podía actuar individualmente, pero obtenían beneficios de actuar en forma de colonia, porque entonces algunos pueden producir el movimiento de la colonia, otros se dedican a la expulsión de sustancias tóxicas, otros se dedican a la reproducción, etc. Hay como una división de funciones. Las diatomeas, entonces, son los principales componentes del pitoplankton. Las diatomeas plantónicas marinas representan el 25% de la producción primaria total sobre la tierra, ¿ok? 25% de la producción primaria total proveen, además, son ricas en carbohidratos esenciales, en ácidos grasos, en esteroles, en vitaminas. Por eso, de ahí, su gran importancia dentro del pitoplankton porque recordemos que muchos otros organismos se alimentan a partir del pitoplankton. Son muy numerosas en pequeñas áreas. Fíjense que pueden existir de 30 a 50 millones de organismos de estos, ¿ok? por centímetro cuadrado, o sea, un centímetro cuadrado es una cosita así, y existen de 30 a 50 millones de una sola especie. Y además, puede convivir una gran diversidad de especies y se han conseguido muestras en las cuales se han identificado hasta 369 especies diferentes. Fíjense entonces lo que sería una muestra de pitoplankton, agarramos simplemente una gota de agua y poniéndola ahí y fíjense entonces la diversidad de especies de pitoplankton, de diatomeas específicamente que existen aquí, ¿ok? Después las diatomeas se clasifican de acuerdo a su simetría y existen entonces dos tipos principales, aquellas que tienen simetría radial que se llaman también céntrica y creo que no lo he dicho antes, pero entonces les voy a decir la simetría radial es aquella en la cual yo puedo trazar muchos planos imaginarios y siempre me van a dar dos caras equivalentes. Si yo trazo un plano en este sentido esta cara y esta cara son equivalentes si yo trazo un plano en este sentido esta cara y esta cara son equivalentes si yo trazo un plano en este sentido esta cara y esta cara son equivalentes etcétera es decir es radial en ese caso en este caso entonces yo puedo yo puedo este trazar un eje por cada uno de estos dientes hitos y siempre se van a producir dos caras iguales mientras que aquellos organismos con simetría bilateral o aquellas diatomeas que tienen simetría bilateral se van a llamar peinada y la simetría bilateral no es otra cosa que un plano de simetría es un único plano a través que pueda atravesar el cuerpo y que se me produce dos caras iguales no hay ningún otro entonces fíjense en general tienen paredes celulares divididas en dos partes tipo una cápsula de petri esta es su característica diagnóstica también y esas partes se llaman frústulas o tecas llamándose hipoteca a la de abajo y epiteca a la teca superior fíjense que eso se da tanto en las que son radiales como las que son peinadas ok la parte de abajo entonces hipoteca o frústula interior si quieren llamarla y epiteca frústula superior fíjense que aquí también se observa la inferior y aquí está la superior y aquí está podríamos decir que es la superior porque la superior generalmente entonces la que queda pero bueno eso es relativo en la que queda por fuera y la inferior en la que queda por dentro entonces esas cápsulas esas pecas están formadas por sílice y está aquí va a erradicar una también un uso que se le da mucho a las diatomeas que ya lo vamos a ver pero en la siguiente clase que es que se usa como abrasivo pero eso lo vamos a ver en la próxima clase la reproducción que tienen entonces las diatomeas es básicamente reproducción asexual es decir ellas mientras las condiciones ambientales ambientales perdón sean estables entonces van a estar reproduciéndose de forma asexual pero qué es lo que pasa con esa reproducción asexual como se reproducen asexualmente bueno simplemente se separan la tapa superior o teca superior y la teca y reproducen la otra lo mismo que habíamos visto en el caso de las de las bacilariofita por supuesto esta etapa inferior superior perdón siempre va a producir una etapa interior y va a mantener el tamaño del organismo nuevamente éste se separaría y está superior vuelve a producir un interior del tamaño del otro y este interior pasaría a esta parte del sitio ok pero lo que quiero que vean es que la superior siempre se va a mantener y siempre va a poderse estar reproduciendo asexualmente mientras las condiciones ambientales se mantienen qué pasa con la parte inferior la parte inferior o sea lo que se produce es siempre la teca más pequeña si como les decía aquí en la teca superior se forma la teca más pequeña inferior pero en esta cuando viene la inferior ok que es esta que estaba aquí es esta se va a producir la teca más pequeña es decir esto vuelve a dar vuelta sí y entonces ésta se mantendrá produciendo organismos de este tipo de este tamaño pero ésta va a producir un organismo todavía más pequeño y así sucesivamente entonces va a existir en cierto grupo una reducción todo esto son divisiones mitóticas es decir el núcleo simplemente se divide en dos o sea se duplica la carga genética y se divide en dos núcleos idénticos no hay meiosis por ningún lado y cada núcleo va a cada una de las células pero entonces esa teca inferior la teca inferior de cada organismo de esos va a llegar un momento en que va a tener un tamaño crítico que ya no va a poder contener todos los organelos ni va a poder realizar todas las funciones y entonces qué es lo que ocurre pues este individuo cuando ya llega a este tamaño crítico pasa a la reproducción sexual que es lo que ocurre entonces cuando se da esa reproducción sexual bueno pues entonces ahí sí ya tenemos las células de la del tamaño mínimo y tenemos que esas células comienzan una división meiótica como les estoy indicando aquí en esa división meiótica entonces se van a formar cuatro células hijas tres van a degenerar y va a quedar una sola en un caso como núcleo femenino en otro caso como núcleo masculino que van a actuar después como gametos y recordemos que esto va a ser gametos flagelados que es la única estructura flagelada que existe en estos organismos entonces el gameto masculino se dirige hasta donde esté el gameto femenino ocurre la fertilización se forma un cigoto y esos ese cigoto comienza a expandirse hasta alcanzar nuevamente el tamaño máximo y va a formar nuevamente esas dos cápsulas esas dos partes de sílice para tener ya otra vez un organismo del tamaño máximo de la especie ahí vamos entonces a restituir el tamaño máximo de la especie esta reproducción sexual puede darse también cuando existen cambios en el medio ambiente ya lo vimos cuando los hongos la reproducción sexual en general en los organismos en los organismos que tienen capacidad de reproducción asexual que no es nuestro caso por ejemplo nuestro caso siempre es reproducción sexual siempre se ha producido variabilidad pero en sobre todo en plantas en organismos vegetales que existe ese tipo de reproducción asexual es una forma entonces de mantenerse cuando las condiciones son favorables no se necesita variabilidad no no se requiere exponer variabilidad la selección natural para seleccionar organismos que estén más adaptados a las nuevas condiciones y la reproducción sexual siempre se da cuando hay esos cambios porque porque voy a producir descendencia variable y la selección natural actuará sobre esa descendencia variable que seleccionará a favor aquellos que tengan una combinación nueva combinación genética que esté adaptada a las nuevas condiciones ok entonces como les decía cuando llega a un tamaño crítico se da la reproducción sexual se forma un cigoto y se dan células hijas producidas del tamaño máximo de la especie que fue lo que vimos aquí por último ahora si es por último el film crisopita que son las llamadas algas doradas fíjense que bonito el color existen aproximadamente unas mil especies de organismos unicelulares o coloniales tanto de agua dulce como de ambientes marinos algunos carecen de coloración y otros presentan clorofilas a y c y los cucoxan pina que le da ese color dorado almacenan cristo la mina harina en la vacuola al igual que las viatoneas ok muchas veces estos son grupos que están bastante relacionados y están relacionados más no pertenecen al mismo grupo entonces aquellas que no que no tienen coloración se alimentan a través de la ingestión de bacterias y otras partículas orgánicas mientras que aquellas que sí tienen pigmentos representan el fitoplancton en lagos templados básicamente en lagos que son oligotróficos es decir que hay pocos nutrientes y entonces el resto de los grupos que forman el fitoplancton están en menor cantidad mientras que estos pueden mantenerse en esas en esas condiciones porque además de las que no tienen coloración esto también pueden ingerir bacterias y otras partículas orgánicas y realizar fotos y entonces algunas carecen de pared celular y las que tienen pared celular entonces están conformadas por fibrillas de celulosa integradas con minerales mayormente su reproducción es asexual a través de la formación de zoosporas es decir células reproductivas flageladas o esporas flageladas que luego entonces recuerden que la característica nuevamente repito de una espora es la germinación y una vez que germinan como la reproducción es asexual me produce nuevamente estos organismos adultos entonces aquí tenemos una rama reproductiva donde se pueden ver la formación de esporas en su interior ok y estas esporas se están formando por mitosis mitosis ok porque es asexual y finalmente entonces y tienen la misma carga genética entonces que el organismo madre por decir así y tienen una célula reproductiva flagelada eso entonces es la clase de hoy